En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo que no hagan frente al que se les hace mal, al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina dos con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. En un mundo que legitima la mezquindad y es más, que reivindica con valor la legítima venganza, escuchamos como un argumento, cliché, diría esta frase, ojo por ojo, diente por diente. Me la hacen, me la pagan. Solo una vez me engañan, dos veces no. Y en esa actitud defensiva tendemos a generalizar a todo el mundo por un bandido, a todo el mundo por un asaltante, y generalizamos injustamente eso pareciera validar la violencia, legalizarla, creer que hay que tomarse medidas de revancha y la justicia en nuestras propias manos. Qué distinto es el criterio de Jesús que hoy día nos recuerda este Evangelio. Lejos de buscar la violencia, hemos de buscar la paz, la reconciliación, la generosidad, el darnos sin medida, el ser capaces de un sacrificio para llevar una convivencia serena y en comunidad. Pidámosle al Señor que nos purifique de este revanchismo que hoy día parece ser como la carta de navegación de la cultura en la cual vivimos. No vale el ojo por ojo y diente por diente. Eso era del Antiguo Testamento. Nosotros somos discípulos de Cristo que nos invita a darnos plenamente a los demás. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso se derrame sobre esta semana que comenzamos, sobre sus lugares de trabajo, de estudio, en la vía del hogar, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.